El precio de la luz se reducirá este lunes. El coste medio de la electricidad se situará por primera vez este lunes en 103,24 euros el megavatio por hora, un 7,28% menos que ayer. Y es que durante el año 2021 la factura de la luz se ha ido aumentando considerablemente, un problema que ha preocupado y mucho a todos los ciudadanos españoles. Como podemos observar en este gráfico desde que comenzó el año ha ido aumentando hasta picos históricos situados en diciembre. Esto ha llevado al Gobierno a tomar medidas que parece ser que han surtido efecto. Entre ellas se encuentra una rebaja fiscal de los impuestos o un bono eléctrico que pretende llegar a 2 millones de hogares de ciudadanos españoles.